Después de las quejas emitidas por la comunidad acerca de los incrementos en las tarifas de aseo y poda de césped, la gerente de la empresa metropolitana de aseo Emas Pasto, Ángela Marcela Parromero, le salió al paso a las declaraciones y manifestó que es un cobro regulado por la CRA, la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. Este jueves 22 de junio, en la Comuna 6, vamos a estar en la Casa de Acción Comunal del Barrio Agualongo a las 6 de la tarde. Es muy importante que toda la comunidad de este sector, principalmente la Comuna 6, líderes, vocales de control, comunidad en general, que estén interesados en estos temas, nos acompañen. Sin embargo, todos los líderes y juntas de acción comunal, vocales de control de otras zonas, también están invitados. Es un espacio abierto a todo el público, principalmente para informar respecto a los cambios que se han presentado en la normatividad del servicio de aseo y para obviamente aclarar las diferentes inquietudes. Se realizarán 12 encuentros comunales para brindar explicación acerca del incremento en estas tarifas. En estos encuentros, simultáneamente, vamos a tener nuestra oficina de atención al cliente para recibir las peticiones, quejas y reclamos puntuales que hayan por parte de la comunidad. Recuerden todos que estaremos haciendo 12 encuentros comunitarios, es decir, uno en cada comuna. Iniciamos este jueves con la Comuna 6 y ya les estaremos informando en qué otras comunas estaremos realizando el encuentro comunitario. El jueves 22 de junio se realizará la primera reunión en la Comuna 6, Barrio Agualongo.